Yo, esto es pa' ti, pa' ti, pa' ti, y pa' aquel. De mil maneras mueren gente, sé paciente, llegó el demente. Al DJ Eric represento y por la industria yo doy muerte. Implanto rumbo, si salen guapos yo les sumbo. Al que quiera inventar le digo no como me tumbo. Número uno, escojo a Bebe por ser el más fatulo. Si se pone rudo, le empujo la nueve por Colu. Tú no cantas, las decepciones ya son tantas. Cambia de cancha, porque a mi público le cansas. Número dos, what's up pa' Naughty Boy. Guerrero, merenguero, sigues siendo el mismo toy. Vaquerito, tranquilito, tú solito. Me cuentan que en Jamaica te dejaste dar de hito. Bandolero, el tonto de la voz del trueno. Los comerciales personales desde el principio. Número tres, virga el suplex para aquel que cuque. La industria manda y no acepta ratas como el duque. Vete tranquila, si quieres guerra vuelve y tira. Aquel veneno que tengo, súbete a Blas como el Nintendo. Número cuatro, rima con... Alberto Star, el cantante de Skate Criminal. Criminal es el macho que te rompe el Colu todas las noches. Vato, entro en desorden, camarógrafo no me estorbe. Mientras tú sigues explorando tus fantasías con Oxi. Se ve en tu cara el mismo enfoque. Sé que te vas a las cambiadas con Michael y Manuel. Pues ya lo sabes, evita los comentarios. Se sentirás el impacto de mis nudillos en tu boca loca. Número cinco, Sara dedico al anormal. De Forrest Gump, camaleón. El tonto que se fuma un plon. Después termina en la quince vestido de mar. Oguien DJ negro, baja el ego. Sé sincero, acepta que DJ Eric te puso a hacer dinero. Cuando sepan tus protectores que no hacen ritmo de seguro. Con la demanda te harán un exorcismo. Mueren gente, sé paciente, llegó el demente. A DJ Eric represento y por la industria yo doy muerte. Implanto rumbo, si salen guapos yo les zumbo. Al que quiera inventar le digo no como Matumbo. Hey, 1998. Yo, pa' ti. This is pa' ti. ¿Y pa' qué? Es que Alberto Taylor lo que quiere. Calle, 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 calle. Cual por lo que le pides, calle. Amigo.